El Maestro Ángel María Camacho Cano Carlos Meyer Ah, sí ¿También? Sí, también ¿Qué más ha escuchado usted? Música cubana Es que no me acuerdo a estos tipos, no O sea que el estilo suyo era como música de huaracha, no de vallenato No, eran, por ejemplo, eran canciones que tenían un aire distinto Por ejemplo, vamos a acordarnos de, bueno, cuando llueve en barraquilla y se ponen los arroyos Después de usted con parroyos cae y que va, sale en barquilla Era que yo se los ponía, no, eran canciones, eran ritmos que yo inventaba pues Yo componía la letra y la música Lo que todavía hago, ahorita ese Y dice la, porque me pongo aquí, como ya tengo la costumbre Me pongo ahí, dice Ah, porque hay uno que dice, me casé con una gringa que se llama Marilú Se ha sido grader, es una muchacha linda que se llama Estrella de Hollywood Pero si usted es español, como ahora van a saber, ella no sabe español, ni yo tampoco hablo inglés Ella dijo, alo baby, ready to go La gringa así me habló No man boy belong to me Tampoco yo lo entendí Digo, felices siempre seremos y oí la gringa Marilú Nosotros no entendemos cuando apagamos los dedos No, da, violento Maestro, usted cuántos discos grabó en total? No te digo, diez long play, de cada long play tenía doce números Cada que tengo como cinco acordeón ¿Qué tipo de acordeón? Si era de motores ¿Se recuerda, las acordeones eran los moruno o eran doble hilera? Dos teclados de tres Había de un teclado de dos y de tres Pero yo ni era de tres ¿Por dónde cree usted que entró el acordeón, maestro? A Colombia Esto como que fue en... Sería del Valle, pues ¿La Guajera? Del lado del Valle Porque no... Cuando yo estaba operado ya había los acordeones ¿Si? ¿Se escuchaba mucho acordeón en esa época? ¿Era muy popular el instrumento? ¿Era muy popular el instrumento? ¿Si? ¿Era muy popular el instrumento? ¿Si? Pero yo no le ponía muchas bolas, yo lo oía Pero después fue que yo... Yo cogía la acordeón y empecé a aprender Y entonces fue cuando pasó esto Que... 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 Me hagas tú Lo logro que Says 3 4 4 Y entonces... Yo te lo regalé a Fuente Que tuvimos A... Porque... Digo pero que le ponemos a la parte A las de 4 hisas Es lo que te digo yo Mmm Entonces... Yo le regalé el disco a Fuente Y Fuente lo sacó En Miami Americans A Estados Unidos Todo eso por ahí подá, mire A señaranda Todas esas cosas así La empecé a componer y grabé a Fuentes. Maestro, ustedes grababan en Fuentes en Cartagena, ¿verdad? En Cartagena y en... ¿A qué hora más o menos usted recuerda? ¿Usted recuerda a qué hora? ¿Era por la noche o por el día? Por el día. Casi de noche, no, siempre por el día. ¿Toño Fuentes les pagaba bien a ustedes? No, no muy bien. Pero en ese tiempo, porque a los personas van a dar, pero fue el que me hizo. Porque aún yo todavía recibo plata de todo. Porque es que esos números, porque pasó esto. Los aires musicales fueron acabando. Porro, cumbia, merengue, tango, ranchera. Entonces esos números, como son así y tienen gratis, se siguen vendiendo. Maestro, ¿qué música tradicional se escuchaba a principios del siglo, cuando usted estaba niño? O sea, de tambores y todo ese tipo de cosas. Los aires musicales eran los rangos, los corridos, las vainas americanas. Cuando yo se apelaban, pero si yo no me logramos, yo estaba, yo vivía en Tassajero un tiempo. Mi mamá me llevó para allá. Y duré un tiempo. Pero había una canción, pero no que decía, si yo pudiera tender el vuelo sobre esos males ricos y albores, sacar las nubes del alto cielo y en la ribera del patio suelo, porque ahora era el nido de mis amores. Yo estaba pelado. Me acuerdo de eso. Pero no estaba grabado. No existían grabaciones. Grabaciones fue ahora. Las grabaciones no existían en ese tiempo. No, no fue ahora. Existían grafógenos. Ah, sí, el grafógeno. El disco de 78. Y después llegaron las vitrolas. Después era eletrolas. Y ahora quedaron los equipos de sonido. Y era para esta época un avance bastante cultural y bastante fuerte. Maestro, ¿usted vivió de la música? Ah. ¿Usted vivía de la música? Todavía vivo. No es que vivía, es que vivo. Ah, ya. O sea, ¿a usted le fue bien con la música? Claro. ¿Por regalías? Yo recibo regalías que son varias casas. Puente, Saico, Asimpro, Lapil. Y el oso ya llegó a una plaza de un sello internacional. Es que la música mía se regó. De España. Del caimán. Le viví dos millones. ¿Cuál es ese caimán, maestro? ¿Cómo dice el caimán? El caimán fue en el... ¿Qué año? El caimán fue en el 41. El caimán viene... Que es la canción más popular mía, más... Que ha dado más... Correcto. Bueno, qué... ¿Cómo dice el caimán, maestro? El caimán... ¿Con alegres? El caimán viene de que... De esta vaina. En Prato había un tipo que era corresponsal de un periódico que llamaba... La prensa, que se llamaba la prensa, que se le inventó de que un tipo fue a la Guajira y consiguió dos botellas de brujería. Una para volverse a caimán y otra para tomar la forma primitiva. Entonces, el tipo se volvió a caimán y se metía en el río, a ver las mujeres bañando. Pero, esta era una corresponsalía que él mataba aquí. Entonces, cuando yo volvió a caimán, pues yo la botella de tomar la forma primitiva y se le partió. Y le cayeron unos primititos en la cabeza. Quedó con la cara de gente y el cuerpo de caimán. Entonces, esto aquí tuvo un éxito, que lo pintaba por todas partes. Y ahí fue que oíse la canción. ¿Cómo dice la canción? Le voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Prato se volvió un hombre caimán. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular con cara de ser humano. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla y se coro. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come queso, come pan y toma paro de ron. Entonces, al final o de cerquita le di trabajo como todo. Le diré que en la boquita tenía tres dientes de oro. Dice el último verso que ya, a los políticos, de una forma. Dice, la cosa no es muy sencilla. Aquí voy a despedirme. También hay en Barranquilla, caimán es de cierre. No, joda. Que son los políticos. ¿Quiénes le grabaron esa obra, maestro? ¿Quiénes? ¿Quiénes grabaron el caimán? Ah, aquel caimán lo grabé yo con la acordeón. Pero después desapareció en el año 41. Y en el 45 lo grabaron en Argentina. Ah, sí. En Argentina. Y eso pegó duro allá. Vino el caimán acá y aquí lo grabó la Villa Caracas. Después lo grabaron en España porque en España había un presidente que le está en el caimán. Por eso es que mandaron esta plata. Y lo del caimán Sánchez también, ¿verdad? Sí, ahí el caimán Sánchez. Caimán Sánchez, amigo mío. Oye, maestro, pero en los versos que usted acaba de hacer ahora del caimán hay unos que no se grabaron. Sí. ¿Tú? No, sí. No, bueno, lo que yo grabé, lo grabé todo. Sí, pero es que usted acaba de visitar. Ah, la versión suya. Pues es que la orquesta... Ah... Sí, grabó algunos. Ah, lo redujeron ahí. Maestro, ¿y usted sabe quién tiene la colección discográfica suya? Los discos suyos. Ah, yo solamente tengo... Me han quedado... Porque no tenía el cuidado de guardarlos. Pero siempre fui recogiendo. Y guardé como cinco. Cinco los empleé. Pero tiene el libro mío allá. Tiene guardado. O sea, su obra, su mejor obra musical ha sido el caimán, la que se ha dado usted a conocer. El caimán es... ¿Y la cosa? Ah, sí. Porque yo viajaba allá, yo viajaba todo eso. Por eso me salían esos viajes, porque eso pegó duro. ¿Cuáles fueron sus otros éxitos? ¿Cuáles? Ah, está... Ah... Dice, una niña se bañaba a la orilla de una fuente y la otra le gritaba, ¡Zápate que viene gente! Dice, la mujer que está en los treinta y no ha conseguido nombres, cuando llega a los cuarenta, le eche ya del escritorio. No jodas. Ah, sí. Maestro, pero usted, ¿cómo se inspiraba para hacer esos versos? ¿Usted aquí le aprendió eso? Yo creo que ahora aquí no tengo que irse la... Ah, que no te diga ahora, irse la... Y hay que varios aquí ahora, pero ya, sí, porque tengo ya el... Usted fue poeta, arrepentista, usted fue... Ah, sí, no. Usted verseador, usted verseaba, ¿no? Ah. Usted fue verseador, coplero, usted hacía arrepentismo, así... Usted hacía coplas con otro... No, yo ahorro todo. Usted dijo que aquí, aquí yo me, dice, yo me casé muy contento con la alcaldesa del Bene, y casi todo el tiempo ha prestado, ya me siento. Como ella es más dura que el mismo Carrey, todo esto a la noche me aplica la ley. Pero quiere que tenga una amiga, que tome cerveza ni ron, ella quiere que siempre esté arriba, ahí arriba del Dios. No, no. ¿Sí? Ah. Pero no dice malas palabras. Ah. Es que esta es la cosa. Ya, usted mismo grababa sus obras, monito. Usted mismo grababa sus temas. No, yo no las grababa en las casas de izquierda. Yo grababa aquí, sí, pero... Maestro, pero si en esa época no había casete, no había casete en esa época, ¿usted cómo...? No, 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 no. Eso hacen ya... ¿Porque si llegan los ponemos a la...? ¿Porque si llegan los ponemos a la...? Un muchacho fue venir y con puente incodizado. El que iba a pasar por un centavo y se los paso, a centavo los paso. Los paso, era... Los montones de años atrás, cuando empezamos. Los montones de años atrás, y el tigre mono. Y el tigre mono. Y pobres mujeres. Que yo no sé qué le pasa a las pobres mujeres. Que le dejan a su marido y su mano con los choferes. Ya volvió de ahí. ¿Eh? La historia de Me voy pa' Cataca. Ah, este es una canción que dice, yo no soy de por aquí. Yo soy de Barquisimeto, nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto. Me voy pa' Cataca y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a Cataca dijeron los caraqueños, aquí está el Pollo Costeño, el que dio un referomato. Me voy pa' Cataca y no vuelvo más. ¿Usted grabó eso, maestro? El hombre pobre es como el del gallo enano, que en su vida y no alcanzar, se la pasa todo el año. ¿Usted grabó eso? Sí. ¿Usted lo grabó, sí? Pero allá, hace un año, hace más de 30 años, como 40 años, grabamos con Pito y con Dulceína. ¿Entonces Nelson Pinedo lo cogió con la Sonora Matasera y lo grabó? Sí, lo grabó, lo grabó y lo grabó en Paravana, pero él me puso bien el día. Ah, le dio el crédito. Yo recibo la regalidad. Ah, le dio el crédito. Porque es que le pasa una cosa, que es el asaico. Yo, doctores, del cual yo soy socio. Sí. Tengo años bastante de estar ahí en la sociedad. Ellos cobran derechos de ejecución pública. David. Maestro, Cataca, ¿dónde quedaba? A la Cataca, no se acuerdan. Ah, Cataca es el mismo o a la Cataca. Es que hay una, una troja de, en las tierras grandes hay una troja. Sí, sí, sí. La troja de Cataca. De Cataca. Y el zorro. Son vainas en el agua. Ah. Pero entonces ellos van en Canoa. Y ahí dentro de Boca, el río de Sevilla. Sí, señor. Ahí cogen el agua potable. Pero hay nadie. Fíjate. ¿Qué otra obra así tiene él conocida? Es que es a la Cataca, yo decía Cataca. Es que es a la Cataca. Es que es a la Cataca. Bueno, la cosecha de mujeres, ¿verdad? Sigue desde cero. Sí, es desde cero. Señora, aquí está el mondongo que usted me mandó a comprar. Como yo no puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Mira, esta es la verdad, la verdad y no más. El ave para volar la sala, la secas tuya. Si no bailo con Pilar, bailo entonces con Maru. Camino de Barranquilla, camino de Sabana Larga. Me vi correr un marino con un talego en la espalda. Del día que no sale el sol, el aire seca la ropa. La ruleta dando vueltas y el que le toca, le toca. Entonces la ópera se le va a disimular. No hace la plebe. ¿Y quién hizo la plebe entonces? Él. La ópera del mondongo, la que salió. Pregúntale. ¿Quién hizo la ópera del mondongo? 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 ¿También? Yo la grabé. ¿Quién hizo la ópera del mondongo? Yo la grabé. Yo la grabé. Yo la hice. Es que hoy día estábamos tomando trago en el disco Fuente. Pa, que toma trago tomando. Y entonces... Y Fuente murió. Sí, sí. Hace unos años. Sí. Sí. La grabamos. Y estas vainas con más malas a todo el mundo le gusta. Sí, vainas fregantes. Maestro, que hay de cierto que esa melodía... Eh... La melodía, no la letra. La melodía. La melodía. Es un disco español. Hay un disco español que tiene esa misma melodía. No. Es un disco español. Del folclore español, sí. Tiene esa misma melodía. No, pero esta no. Tú no lo viste en ningún lado. O es creación tuya. De otro. Este será otro disco. Este será otro. Pero esta no está. La hice yo. Es un disco español. Es un disco español. Gracias por ver el video.